Muchas gracias, presidenta. Señor Maudos, bienvenido y un placer escucharle después de haberlo leído tanto. Muchas de las preguntas que tenía preparadas para su comparecencia ya las ha ido resolviendo, las ha ido respondiendo en su intervención, en su comparecencia, me ha parecido muy brillante. Y de ellas, de algunos de los elementos que usted ha destacado, destacaría tres. Uno, el que había margen para frenar el crédito inmobiliario, porque, como le acaba de decir el compañero de Ciudadanos, aquí la capacidad para echar valores fuera de supervisores y reguladores se ha demostrado ampliamente… Para supervisar no, pero para echar valores sí que eran capaces. Por otro lado, el reconocimiento del análisis erróneo de partida y la reacción tardía y la incapacidad para que los… Se supone mejores especialistas en el sector pudieran identificar algo que era casi evidente para muchos ciudadanos, que era la hipertrofia del sistema financiero y la hipertrofia del ladrillo y el peso del ladrillo en este país. Y luego hay una cosa que es muy de agradecer, y es que usted haya hecho algo de trazo fino y no haya hecho ese trazo grueso con el que muchos comparecientes también intervienen, que es el señalar el que fue un problema de algunas cajas. Y olvidamos que hay otras que han sobrevivido perfectamente porque no se sobreexpusieron al ladrillo, porque llevaron unos niveles de gestión mucho más profesional, porque su nivel de politización y puesta al servicio de intereses distintos a los de la entidad que gestionaban serán diferentes. Dicho lo cual, voy con algunas de las cuestiones que quisiera que me respondieran. Ha señalado como uno de los elementos significativos la falta de diligencia en la gestión bancaria, tal y como creo que le ha acogido la expresión literal. Sin embargo, apenas ha dicho nada, y me gustaría que lo dijera, acerca de supervisores y reguladores. Es decir, están ahí para que, cuando se produce la falta de diligencia en la gestión, advertir de la misma y corregirla. Hay un responsable directo, pero yo creo que hay responsables subsidiarias y de segundo orden que deberían estar presentes en el reparto de responsabilidades. En segundo lugar, me sorprende porque muchos de los elementos en su discurso se traduce, sobre todo en el caso de las cajas de ahorro, el que no ha estado sometido a la disciplina del mercado pudieron actuar de una determinada forma, que los bancos sometidos a la disciplina del mercado no actuaron. Pero, al mismo tiempo, cuando expone las siete acciones para freñar el crédito inmobiliario, muchos de los elementos pasan por la supervisión y el control y intervención pública directa sobre las instituciones y sobre el sector. De manera que, bueno, me gustaría que, de alguna manera, nos iluminara acerca de los márgenes de intervención y regulación pública que siguen existiendo y que nos parecen que deben ser complementarios y no nos negamos a la disciplina del mercado. Porque la disciplina del mercado, hemos visto en el caso reciente del Popular, como falla de vez en cuando. En relación con el rescate financiero, usted, en su libro de 2008 sobre el sector bancario español en el contexto internacional, evolución reciente y retos futuros, destaca como tres cuartos de las partes de la financiación externa que fue captada por la banca española provenía de Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido. No voy a entrar en una teoría de la conspiración, pero el que los principales acreedores estuvieran concentrados en esos estados, que son, además, en el caso concreto de Alemania, firmes partidarios, fueron y son firmes partidarios de las políticas de austeridad y de un sentido calvinista casi de la culpa y de la expiación de los pecados, cree que tuvo algún tipo de repercusión sobre el tipo de rescate que se impuso, que acabó dejándonos aquí con la deuda y transfiriendo el capital hacia los países centrales, es decir, salvando a su propia banca a costa de la situación de deterioro del sistema financiero español, del sistema bancario español. Luego he entrado en otro de los elementos que me parecen también relevantes, que es el de la concentración. Sus datos, luego los tomaré del diario de sesiones, porque me parece que son muy llamativos y muy interesantes. Pero, ¿qué repercusión cree que puede tener la concentración, el elevado grado de concentración que se está produciendo ahora en el sistema bancario español sobre el acceso a la financiación, especialmente a las familias pequeñas y medianas empresas? Es cierto que se ha relajado el acceso a la misma, pero usted mismo señala en alguno de sus artículos, por ejemplo, condiciones en el acceso a la empresa a la financiación bancaria española, que el principal problema que señalan las propias que detectan las propias pequeñas y medianas empresas es el acceso a la financiación. Ese acceso no está condicionado temporalmente por la cuantitatificia ni la política del Banco Central Europeo y no cabe el riesgo de que en el momento en el que se vaya produciendo la retirada progresiva pasemos a una mayor dificultad, que sería incrementada por el grado de concentración del sistema bancario. Y, por último, ¿qué repercusión cree que puede tener sobre la situación de endeudamiento de las familias, que sigue siendo especialmente elevada y lo sigue situando en una posición de vulnerabilidad una vez que se produzca el mismo esa retirada? Muchas gracias y muy amable.